El fin de la semana El fin de la semana Vamos con el episodio 2, Misterio Doble Para un poco, Chris Espero que eso sea verdad Los pies me están matando Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico Quizás sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Qué bien, tío Ahora llevo al Chris Yo no sé por qué la manía esta de que... Porque en Revelations 2 pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo hacen en plan capítulos así de película Que eso me parece perfecto Y además me gusta Pero no sé por qué Siempre los capítulos de los tíos Son los que más acción tienen Y los capítulos de las tías Es más en plan de investigar Vea el lugar del accidente Vamos, Jessica ¿Me sigues? Vale, si estás aquí al lado mío, ¿eh? Vamos, vamos Uy, aquí me indican algo, ¿eh? En el mapa Vale, aquí tenemos un objeto Mención de pistola Está todo... Hecho ruinas, ¿eh? Se han pegado un talegazo que flipas Tachos y esa escopeta Vale, más munición Hostia Puede que fuera de Beltro Será mejor que use el Genesis Vale, hemos recogido plan de vuelo El manifiesto debería darnos una pista Veamos Se dirigían hacia El aeropuerto de Balcoyne en Maki Si es ahí donde están Esta mina debería conducirnos allí Joder, Jessica Pedazo de rifle que me llevas, colega Y que sexy vas, tío Bueno, atraviesa la mina Mira, ese es nuestro objetivo Se han cargado los mandos Por cierto, vamos a mirar El plan de vuelo Plan de vuelo Tipo de vuelo Tipo de vuelo IFR Identificación de aeronave EC6177 Tipo de aeronave C1306 Punto de origen Base aérea de Redecilla del Monte Destino Aeropuerto de Balcoyne en Maki Bien Una hierba verde Que todavía no habíamos encontrado ninguna A ver qué están aquí Eso Deberías usar tu ropa interior Vamos para abajo Anda ¿Qué ha sido eso? ¿Son lobos? Bueno Puedo cambiar a la pistola Pero voy a usar la escopeta Mira, aquí ven ¡Dios! ¡Lola! ¡Qué graciosa Jessica! Eso parece No ha quedado ningún cadáver de lobo Mira Quería examinarlo Vale Cogemos cartucho de escopeta Vale, ahí tenemos Estoy muy lejos No me ha dado tiempo de disparar Hostia, que vienen más, eh Jessica, dispara Acá está todo munición Ola, ¿y esto qué es? ¿Qué es un jefazo aquí? Mira para allá Machote Dios, pedazo de lobo Vaya virguería de bicho, eh La hostia Ola Tú quita ahí Bien Vale Veamos que tenemos por aquí Estuchos de escopeta Estuchos de pistola Ahí va a perder Me parece que Este camino Es el otro que conecta Sí, vale Con las alas grandes ¿Verdad? A ver Jessica Hacer un poco de ejercicio Hostia, nada, tiempo Vaya bichos Tío, vaya bichos Es como ya decía Siempre en los capítulos Donde salen los tíos Siempre hay más acción No sé por qué Pero mira Es así Señuelo de bous Señuelo para bous Arama secundaria Tipo granada Cuando toca el suelo Emite un sonido peculiar Que atrae a los enemigos cercanos Luego Explota acabando con cuatro Con cuanto Hay a su alrededor Muy efectiva Si se usa bien Vale Cogemos otro Y munición de pistola Y por aquí arriba No nos podemos subir Porque parece que Es como si hubiera algo Bueno, bueno Hostia, tío ¿Sabes lo único Que echo de menos en el juego? El poder correr Porque aquí no se puede correr Como el Revellinger 2 Y eso sí que lo estoy notando Pero muchísimo Joder, se acabó Hostia Que han venido Un mogollón de bichos Con su señuelo de bous Para bous Más munición de pistola ¿Qué tenemos por aquí Por la mina esta? Algo tiene que haber Otro señor Aquí señor Aquí señor Vale ¿Era qué? Concéntrate Antes era tu compañera ¿No? Sí Mi compañera De antes ¿Y qué? Nada Solo Preguntaba Está un poco celosilla Pero ya está Que le pones Tocachos No Cris Tío Vamos a coger Una hierba verde Dos señuelos Y un poquito De munición De pistola Hostia Vaya paisaje Tío Vamos a seguir A Jessica Porque parece ser Que no hay nada extraño Algo que se pueda examinar Tú levántate Loco No jodas Que me van a atacar Hostia puta Que chungo esto Esto en nivel Difficultad difícil Tiene que ser Jodido Es normal Que tengo a Jessica Que me ayuda Y me ayuda Bastante Las cosas como son Oh Hostia Hostia Es que aparecen De todos lados Que yo no tengo puntería Soy más malo Vente cagando Hostia Jessica Tío Por favor Hazme el favor Que si no Lo mejor de todo Es que no puedo usar La escopeta Solo puedo usar La pistola Si no Ya lo fuera hecho Quieta Recarga Vamos 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 Pero por qué No recargas Tío Hostia Cuanto Chaval Eso es Eso es Jessica Ayúdame Tío Puedes levantarte Joder He gastado por lo menos Todas las hierbas Atreviese a la mina ¿El qué? Confías en mí Tanto como en Jean Las comparaciones son odiosas Confío en las dos Además La confianza se demuestra con actos No con palabras Es típico de ti Chris Esto es lo cierto Chris Estoy totalmente contigo 100% No me gusta nada comparar Solo tenemos este camino Así que vamos a ir Por las escaleras Mira ¿Es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida Aquí Ford Paul ¿Me recibes? Al habla Chris Lo recibo señor ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal Estamos en el aeropuerto Balcoyne en Mackey Maldición Todo esto es una trampa ¿Qué quiere decir? Envié a Jim y a Parker al Mediterráneo Por una información que resultó ser falsa Y he perdido el contacto Desde entonces no sé de ellos ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris Será mejor que eches un vistazo Es imposible Es imposible O'Brien Esto no le va a gustar Vemos el emblema de Beltrón Así que es cierto lo de su resurrección Pues si es así Entonces Entonces la trampa para Jill y Parker Es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo O'Brien Buscaremos a Jill y Parker Si a usted no le parece mal En absoluto Dirigíos al Mediterráneo Yo os mantendré informados ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos Ahora hay que moverse Vale, pues hasta aquí La primera parte del segundo episodio Bueno Aquí hay un par de cosas, tío Que ya me empiezan a oler un poquillo mal Porque resulta que Jill y Parker Van al Queen Zenobia Para investigar sobre Chris Y nos tienden una trampa Ahora resulta que Chris y Jessica Tienen que ir también Y el comandante Hay algo que me huele muy mal Y parece que nos ocultan Nos está ocultando información Aparte de que Beltro también debe estar por ahí Haciendo de las suyas En fin Los resultados Precisión 74% Rango A Muertes 0 Rango S Tiempo de superación 12 minutos 52 segundos PB 2300 Pues bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero vernos el domingo que viene Por la noche En Weskel Games Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Comentar Y suscribiros Hasta la vista chavales